Bienvenidos todos a Aburrencia del Payaso Poquito Hoy vamos a estar hablando sobre las artes de los bebés Artes de como ellos hacen su graffiti, sus dibujos, como se pintan la carita Todo eso vamos a verlo en este programa Así que ¡Vamos por ello! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!